Una festiva jornada vivieron los vecinos de Mayoa junto a autoridades regionales y comunales al cumplirse dos hitos de gran importancia para ellos. Tras seis años, el Templo Parroquial y Santuario San Judas Tadeo reabrió sus puertas y se puso la primera piedra de lo que será el nuevo centro cívico de la comuna. La iglesia y santuario dedicado a San Judas resultó con severos daños estructurales tras el terremoto acontecido el 27 de febrero del 2010 y a través de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se pudo restaurar. La inversión superó los 1.200 millones de pesos. Este es un templo patrimonial que yo diría que es el edificio principal de la Comuna de Mayoa donde es reconocido por la comunidad. Hoy día la Comunidad de Mayoa, no solamente los católicos sino en general todos, está muy contento y nosotros como gobierno felices de poder aportar a la reconstrucción. El proyecto consideró la consolidación de la estructura de la nave central del templo, la torre, el altar, la sacristía, capilla del Santísimo, el velatorio, sotácoro, bodega, sala de registro histórico, oficina del párroco, secretaría, servicios higiénicos, entre otros. Además, incluyó el equipamiento requerido para el funcionamiento de la iglesia como bienes muebles, computadores y amplificación. Lo recibimos con mucha alegría y con mucha gratitud la Comunidad de Mayoa hace 6 años que esperaba ver este día y gracias a Dios llegó. Entonces, cómo no sentir alegría y gozo que la Comunidad ha recuperado este hermoso templo en honor a San Judas Tadeo porque aquí acuden no solo peregrinos de nuestra región sino de otras regiones del país. Esperábamos y el pueblo, verdad, siempre hacía sentir este momento tan importante de ver abrir las puertas de este templo y Santuario de San Judas Tadeo para así celebrar también nuestra fe. Soy nacida y criada aquí en Mayoa, bautizada, casada, mis hijos bautizados acá, casados acá, entonces, ¿cómo no voy a tener sentimientos? Los tengo muy arraigados. La Comunidad de Mayoa también presenció la colocación de la primera piedra para la reposición y ampliación del Centro Cívico de la Comuna. Este proyecto, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, cuenta con una inversión de más de 1.600 millones de pesos. En el Centro Cívico también se desarrollarán actividades culturales con sala para exposiciones y auditorium para 176 personas.